4 tránsitos municipales de Puerto Vallarta fueron denunciados ante la Fiscalía General de Jalisco por quebrarle dos costillas y perforarle un pulmón a un Ministerio Público de Guadalajara. Los hechos ocurrieron el viernes 27 de enero sobre el boulevard Francisco Medina Asencio, a unos metros de la entrada principal del Hospital General de Zona del IMSS número 42. Los elementos pararon un vehículo porque venía zigzagueando y el conductor estaba presuntamente en estado de ebriedad, quien se resistió a bajarse del automóvil. Inclusive existe un video tomado por los mismos uniformados que evidencía cómo José Abraham Uribe Gómez, Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco, se resiste a bajar del vehículo. No obstante, trascendió que los agentes viales lo golpearon y le quebraron dos costillas, lo que ocasionó la perforación de un pulmón. Por ello se interpuso una denuncia contra los tránsitos Miguel Ángel N, Kennedy N, Lilia Guadalupe N y Daniel N, a quienes además acusan de robarse un iPhone 14. Hasta el momento la comisaría de Puerto Vallarta no ha emitido una postura al respecto. La denuncia se interpuso ante la Fiscalía de Jalisco por lesiones, pero cedió el visto a la Fiscalía Anticorrupción por si decide investigar los hechos por abuso de autoridad. Para CPS Noticias, Carolina Gómez.